Hola amigos bienvenidos, el día de hoy les voy a enseñar a instalar el software Wings 3D en Ubuntu 14.04 Bueno lo primero que haremos será abrir nuestro explorador web, por ejemplo Mozilla Firefox y en el buscamos a Wings 3D, le damos enter, la abrimos, abrimos la pagina, le damos clic en download y una vez en download le damos clic en Linux, una vez aquí seleccionamos el que dice download Wings 1.5.3, bueno todo eso, y le damos doble clic, esperamos 5 segundos, le damos clic en save file, le damos clic en ok, esperamos a que se descargue el archivo bueno ahora lo que hacemos es abrir una terminal, en la terminal escribimos ls para ver una lista de los archivos que tenemos en nuestra carpeta personal, como ven esta es la carpeta downloads, ahí es donde se me descargan las cosas a mi, si usted tiene Ubuntu en español va a ser una carpeta que se llama descargas, pero en el niño es downloads, si usted lo tiene en español es descargas, bueno ahora nos vamos a mover a esa carpeta utilizando el comando cd, downloads, enter, ls para ver una lista de las cosas que están ahí, como ven aquí aparece el archivo que acaba de descargar, ahora para ejecutarlo escribo sudo sh, copiamos el nombre, le damos enter, introducimos la contraseña, le damos enter, como ven ya nos instaló todo el Winx 3D, ahora para ejecutarlo abrimos una terminal y en la terminal vamos a la carpeta donde está instalado que es esta, escribimos ls, le damos enter y buscamos una carpeta que dice Winx, y ahora nos metemos en la carpeta, le damos cd, copiamos el nombre, lo pegamos, le damos enter, ls para que nos de una lista, como ven hay un archivo que se llama Winx que se puede ejecutar, vamos a escribirle sh, Winx, le damos enter, y como ven ya nos abre Winx y ya podemos trabajar en el, ya podemos hacer muchas cosas, lo que queramos, y bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero les haya servido, espero les haya gustado el video, si les gusto y les sirvió por favor denle click en la manito con el pulgar hacia arriba, que quiere decir que les gusta el video, dejen un comentario en la descripción del video por si tienen alguna duda, sugerencia, o si quieren información adicional, cualquier comentario o cualquier sugerencia, ya saben escribiendo abajo, y muchas gracias por su atención, suscríbanse a mi canal para recibir videos interesantes de experimentos y cosas por el estilo, si quieren ver en este mismo momento videos, visiten mi canal y muchas gracias por su atención, yo soy Rafa Geck 2013, y espero verlos en una próxima oportunidad